Hey que pasa chavales, soy Miniparaki y en este nuevo videoblog os quería hablaros sobre algo muy importante como dice en el titulo, va a haber cambios en el canal, va a cambiar para muchísimo mejor va a haber gameplays, va a ser de gameplays vale, eso siempre, va a haber otros juegos diferentes me he comprado una capturadora de video, es la Avermedia Live Portable, no es la mejor ni mucho menos pero es una capturadora muy buena, graba 1080, no se si es a 60fps frames por segundo para quien no lo sepa a mi me da igual, osea es que no tengo tanto dinero como para comprarme una muy buena y esa la verdad es que me ha convencido, por lo que se empieza ya pues muchísimo, muchísimo, muchísimo más adelante me compraré una mejor, pero de momento tendré esa y pues voy a grabar GTA V, también Black Ops 2 y cuando salga Black Ops 3, también quería hacer una sección de juegos antiguos, ya sea del Modern Warfare 2, Black Ops 1, también Black Ops 2 porque también es antiguo, también del God of War, también del Brink, etcétera, etcétera, no juegos que son antiguos pero que están ahí en la memoria de todo el mundo, bueno, el Brink no, pero el Black Ops sí, o el God of War 3 sí y bueno, haré el unboxing, si mañana, mañana supongo que haré el unboxing hoy no va a haber gameplay, porque he dicho, tengo muchísimo, osea son las las 0.52, son las 12.52, casi las 1 y no tengo mucho tiempo de grabar, hoy no he tenido mucho tiempo de grabar entonces, ayer no grabé entonces, hoy no puedo subir el vídeo del gameplay, porque se tardaría muchísimo en renderizar y entonces mañana, por el mediodía, tendría que ponerlo a subir y al ponerlo a subir, pues tardaría más de un día así que no pero bueno, vamos a tener este videoblog nada más y el unboxing lo tendréis mañana si es que mañana recibo el paquete porque supuestamente Amazon me ha dicho que es mañana cuando me lo entrega, miércoles antes de las 21 horas pues, lo recibiré, haré el unboxing y también, aparte del unboxing subiré un gameplay que será, pues no lo sé aún todavía es que, no sé si hacer Dragon Ball diréis no subes ya The Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's, siempre digo D no lo subo porque no me ha llamado mucho la atención ese juego osea, al principio sí, me molaba pero ya he visto la dificultad no es porque sea difícil, no, es porque lo hago tantas veces que se hace cansado y yo me canso y todo y dejo de jugar porque es que es muy difícil para mí perdón y es muy difícil para mí y también quiero comprarme una nueva no una webcam porque, o sí es que me estoy decidiendo, perdón por una webcam o una cámara de vídeo ¿por qué? porque si me compro una webcam no me la voy a poder llevar para grabar cosas de la calle pero una videocámara sí pero una webcam es más fácil de colocar ya sabéis solo hay que ponerla encima de la pantalla y ya está entonces aún no me he decidido ya, a lo mejor si me podéis dejar en los comentarios que sería mejor un consejo, ¿no? y decirme pues yo prefiero tal y eso pues me me alegraría un montón y bueno eso es todo, ¿no? o sea voy a comprar una capturadora quería muchísimo tiempo llevaba queriendo comprarme una pero no la no lo sabíais y también os tengo que decir que cuando llegue a los dos esto es para muchísimo tiempo o sea, esto cuando llegue a los dos mil suscriptores lo digo ahora porque tengo mil cuatrocientos pero cuando llegue a dos mil pues va a ser muchísimo tiempo ya os digo que tendré la fibra óptica y todo antes de llegar a los dos mil así que me gustaría hacer un llamamiento a mis suscriptores y voy a hacer un servidor ¿vale? ya sé cómo se hacen tranquilos va a funcionar perfectamente pero quiero hacer un servidor con seis o cinco personas ¿vale? yo incluida en esas cinco vamos a hacer pues seríais cuatro o cinco y seríamos cinco o seis en el servidor ¿vale? me gustaría grabar no sólo con vosotros es decir a lo mejor grabaré perdón un gameplay en ese server pero no a lo mejor no estáis vosotros ¿no? pero a mí me gustaría que en el voy a hacer el directo va a ser como una especie de cuando una inauguración de ese servidor y quiero que estemos todos en el servidor y podremos grabar el directo juntos eso es lo que tengo pensado para los dos mil suscriptores ya os digo que eso es para mucho tiempo necesito fiberáutica que obviamente voy a tener cuando tenga dos mil suscriptores y eso es para mucho un tema muy muy adelantado y yo creo que ya está ¿no? o sea ha dicho que me voy a comprar una capturadora una cámara de vídeo y o una webcam y que voy a hacer un directo pero dentro de muchísimo tiempo ¿vale? no va a ser ahora mismo ni mañana ni pasado o sea va a ser en dos mil dieciséis en dos mil dieciséis para arriba ¿vale? cuando llegue a los dos mil o los dos mil suscriptores digo venga vamos a hacerlo por eso quiero estar atento a vosotros ¿vale? que para decirme a lo mejor por ejemplo digo llego a dos mil suscriptores ¿no? vamos a llegar que mañana es dos mil dieciséis y llego a los dos mil suscriptores pues me tenéis que enviar un mensaje en skype ¿vale? me tenéis que agregar a skype y desde ahí pues ya vamos hablando que día podéis porque todos sois más o menos del mismo país ¿no? de América y entonces pues una zona ahora ya pues buena para ello ¿no? o sea un sábado pues si yo lo hago a las cuatro de la tarde os brillará a vosotros por la mañana entonces sería para las doce de la noche hora española pues cuando me gustaría me hacerlo que serían las pues sería mediodía allí o incluso a las cuatro de la mañana es que aquí a las cuatro de la mañana allí son las cuatro de la tarde entonces no lo sé cómo hacerlo pero bueno eso ya lo hablaríamos y ya está nada más que decir me veo muy extraño con este pelado me pelo menos bien me gusta más para arriba pero bueno de momento de momento lo dejo así y bueno chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo informativo no os voy a pedir que os dais like solo era para informaros que voy a subir gameplays de la play o sea de la play 3 o sea la play 4 no la tengo no hay dineros para tanto me la pensaré comprar en un futuro lejano y bueno chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo informativo que la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar mi jebeto mi cara que tenía ya bastantes ganas y de daros esta información espero ya mañana tener el unboxing eso espero y bueno chavales esto ha sido todo y sin nada más que decir bueno sí si es la primera bueno no 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 voy a decir que os suscribáis con este vídeo porque es informativo y sin nada más que decir un saludo a todos se me escapa la baba y hasta la próxima chavales